¡Observen! Escuchen, necesito que unos héroes me consigan cabello de princesa. ¿Por qué quiere cabello de princesa? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy quedando calva? ¿Acaso son ciegos? ¿Son ciegos? No, 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 ¿cómo creen? Solamente un poco distraídos. En fin, necesito cabello de princesa para ponerlo en mi cabeza. Y entonces así seré hermosa. Pues, conocemos a muchas princesas. Permítanos un momento, ¿sí? Sí, ya que... Yo digo que no la ayudemos. ¿Por qué no? Pues porque es una bruja. ¡Dónde sea una bruja buena! ¿En serio? ¿Estás loco? Por favor, mírala. La gente fea no puede ser buena. ¿Acaso están hablando de mí? ¿Tú qué propones? ¿Decirle que no porque está bien fea? No, ¿cómo crees? Capaz que nos mata o nos echa una terrible maldición. Déjame deshacer de ella con mi famosa charla con Vicente. Mire usted, preciosa damita. Le voy a decir... Bueno, no le importa si me recuesto aquí, ¿verdad? ¿De qué estaban hablando? Hablábamos de su belleza. Solo decíamos que alguien tan hermosa como usted no necesita cabello. ¿O no, hermano? Sí, seguro. Mire, damita. Si no estuviera comprometido, estaría sobre usted como las moscas a la miel. No me importa si tienes novia. ¡Ah, canijo! A mí se me hace que no resultó. Sí, creo que la cosa se puso peor. Oye. ¿Qué? ¿Cómo me cortejarías? ¿Cenita con espagueti? Creo que no podemos conseguir cabello de princesa. ¿Por qué no? Pues porque solo ayudamos a los que están en peligro. Vaya, ¿por qué no lo habían dicho? ¿Qué pasa? ¡Listo! Ahora alguien está en peligro. ¿Ves cómo los feos no son buenos? ¿Qué? ¿Olvidas que soy bruja? Tal vez. Pues tal vez debas conseguirme cabello de princesa para que tal vez tu amigo no sea succionado a través de mis raíces. ¡Trae el cabello de princesa! Está bien, ya. ¡Aguarda! No puedes decir a nadie para que lo quieres. ¿Qué? ¿Por qué? No quiero que se enteren de que me estoy quedando calva. ¡Correcto! Es el castillo de la princesa Músculos. ¡Hola, Finn! ¡Hola, princesa Músculos! ¿Qué te trae por aquí? Eres la más cercana y necesito un mechón de tu cabello. Ya entiendo. ¿Así? ¿Qué estás haciendo? Quiero darte un abrazo. ¿Por qué? Quiero cabello, no abrazos. Ah, ya veo. Tú quieres ir más lento. ¡No! Yo vine a salvarte de tu cabello. Se ve muy mal. Córtatelo, pero ¿cómo vas? Por supuesto que se ve mal. Si tuviera un cabello hermoso, nadie miraría mis músculos. ¡Ah! ¡Uy! ¡Regresa cuando estés dispuesto a tomarme en serio! ¡Ay! ¡No se me da eso de hablar con las chicas! ¡Ay! ¿Dónde hay una princesa? ¿Princesa? ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Uy! ¿Quién está ahí? ¡Es la princesa Grumosa! ¿Y ahora vive en el bosque? Oye, no, no. Abandona mi campo. ¡Te cortaré! Nunca volveré a mi hogar. ¡Ay! A ver. ¿Ella tiene cabello? ¡Sí! ¡Sí tiene! Bueno. Cabello es cabello. ¡Santos grumos! ¿Qué estás haciéndome? ¿Por qué cortas mis grumos? Porque están tan... muy... ¡Ah! Sabía que te gustó. ¡No! ¡Eso no! Yo solo me detuve por... ¡Admítelo, muchacho! Me idolatras. Pues si quieres estos grumos, tienes que ponerme la argolla. ¿Dónde está mi argolla? ¡Ah! Sé que te gustó, Finn. Por eso estás corriendo. ¡Libera tus sentimientos, amor! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.